Una rosa es una rosa, una flor es una flor, religión es religión, no se mistura con amor. Gira la espada de Ocú, a no reino do Seixó, una rosa vermela, para un amigo voy a dar. Tengo una rosa vermela, para un amigo voy a dar, una rosa es una rosa, una flor es una flor, religión es religión, no se mistura con amor. Gira la espada de Ocú, a no reino do Seixó, una rosa vermela, para un amigo voy a dar. Una rosa vermela, para un amigo voy a dar.